Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por abrir a esta convocatoria de Rueda de Prensa, en la que vamos a presentar nuestra emblemática y tradicional Feria de la Inmaculada. Este año celebramos sus 555 años, que ahí puede decir poco. 555 años desde que el rey Juan II de Aragón otorgara el derecho a la viña de Helga para celebrar su feria en el año 1466. Me acompaña Juan Luz, artista que esteño ha realizado la tradicional obra que dará imagen a nuestra feria, al que daré paso en breves instantes para que nos dirijamos a las palabras. Como saben, desde el inicio de la pandemia muchos de nuestros eventos más característicos han sufrido las duras restricciones impuestas por la crisis sanitaria y han sido imposibles llevarlos a cabo. Es por eso que estar aquí este año me nos hace especial ilusión y esperemos que le gusten mucho las actividades que hemos preparado en torno a esta feria. En esta edición, el mercado de artesanía, aprovechando el fin de semana que le precede, contaremos con actividades desde el sábado 4 de diciembre al domingo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y se ubicará en territorio, en terrenos del polígono de Comprá, en un entorno que quiere implicar el paseo, la relación y la entrañable tradición de feriar a los más pequeños. En esta edición, la feria contará con más de 50 puestos de venta y ofrecerán a los visitantes una atractiva oferta en artesanía, alimentación, juguetes, regalos y detalles de todo tipo. De esta manera, el mercado tradicional de la Inmaculada se sumará a las esperadas acciones feriales e instaladas en el recinto ferial, que en esta ocasión se componen de más de 40 actividades entre atracciones y casetas. Para su mayor proyección, la feria de la Inmaculada contará un año más con una imagen publicitaria segura, como ya he dicho, en esta ocasión diseñada por Juan Luz, un artista local. Iluminación decorativa y un atractivo programa de actividades complementarias orientados a los más pequeños en la carpa municipal, que estará instalada en la zona de los puestos de artesanía desde el sábado 4 al domingo 8 de diciembre. Además, el propio día 8, la feria contará con dos pasacalles infantiles, el Paseo de los Osos, a las 12 y media y a las 7 y media de la tarde, con personajes de animación de hasta 4 metros de altura. A continuación, aunque ya he comentado un poquito cómo va a consistir, voy a detallarles los horarios de las actividades del programa de animación. El sábado 4 de diciembre contaremos con una carpa municipal, como ya he comentado, de 5 de la tarde a 9 de la noche, con logoteca infantil, animación, pintacaras, juegos coleccionales y talleres infantiles. El domingo 5 de diciembre contaremos también con esta misma carpa, de 11 a 2 del mediodía y de 5 a 9 de la noche. El lunes 6 de diciembre, día de la Constitución, también contaremos con esta carpa en el mismo horario, del domingo 5, de 11 a 2 y de 5 a 9. El martes 7 de diciembre también estará, pero esta vez de 5 a 9 de la noche. Y el miércoles 8 de diciembre contaremos con la carpa municipal, con 5 monitores en esta carpa para realizar todas las actividades previstas con los niños, de 11 a 2 y de 5 a 9. A las 12 y media, como ya he dicho antes, contaremos con el pasacalle del paseo de los osos en el recinto ferial y otro pase a las 7 y media. A continuación, pues le voy a dar paso a Juan para que me dirija unas palabras. Pues a ver, a ver. ¿Cambiamos el tiempo? Sí. Gracias. Gracias, Sara, buenos días. Vamos a ver el cartel, como podéis ver en las imágenes. Es un cartel muy colorista, muy visual, muy clásico en cuanto a elementos. El tío vivo y la noria son elementos muy clásicos dentro de lo que es la feria de cabellitos, que hemos llamado a toda la vida. Espero que me guste la gente. Y bueno, está realizado con acrílico, tiene un formato muy sencillo de ver y tiene mucha luz. En fin, es una cosita bastante... Yo creo que me he quedado muy satisfecho y espero que le guste la gente. No, 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 no hay nada más. De acuerdo, pues si tiene algunas preguntas, está en su disposición. Bueno, va a ser el día de... no sé cómo sería, básicamente, es el Provincial que vale más barata la feria. No sé si eso se sabe o este año... Sí, eso está previsto para el último fin de semana que estarán las ocasiones instaladas. Me parece que es 17, 18 y 19. Y ahí juntarán con un precio deducido como todos los años. ¿Entonces va a estar el año 19... Sí. Gracias. Muchísimas gracias.